El equipo de gobierno del Partido Popular renuncia a la paga de Navidad y creará un plan de empleo con esos fondos. Los empleados municipales acudirán a concentración de Cádiz y harán acto de presencia en el Pleno. El Partido Andalucista reclama más servicios en las playas. El Castillo acoge hasta el 30 de julio la exposición del chipenero José Chamorro Vidal. Los vestuarios del Gutiérrez Américo reformados integralmente después de varias décadas de demanda de deportistas y clubes. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chipiona, formado por ediles del Partido Popular, ha anunciado hoy que ante la gravísima crisis económica que está padeciendo nuestra población, ha decidido renunciar a la paga extra de Navidad e invertir esa cantidad económica en un plan de empleo que dé trabajo a personas con necesidades en el mes de diciembre. Al mismo tiempo, el equipo de gobierno ha invitado a los dos grupos de la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida, a sumarse a esta decisión. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Chipiona quiere hacer llegar a todos los ciudadanos de nuestra localidad el acuerdo al que el equipo de gobierno tras la Junta de Gobierno local celebrada en el día de hoy ha llegado, ya que siendo conscientes de la situación económica tan gravísima que estamos viviendo y también siendo asimismo conscientes de que el movimiento hay que demostrarlo andando, el equipo de gobierno ha decidido renunciar al completo a la paga extra de Navidad. Aunque las medidas anunciadas por el gobierno realmente no obligan a la reducción de dicha paga extraordinaria, a los concejales y al alcalde de las corporaciones locales, sí que somos consecuentes con que la aplicación de los ajustes que obligan a todos los ciudadanos por igual deberían de llegar a sí mismos a todos los cargos políticos en este caso. Esta renuncia, además, supondrá para nuestro ayuntamiento un ahorro de más de 26.000 euros, pero que no queremos que queden solamente en el simple hecho de evitar este gasto, sino que queremos que sean aplicados, y así lo llevaremos como acuerdo al próximo pleno ordinario del mes de julio, para que el importe sea íntegramente dedicado a crear un plan de empleo para los primeros días de diciembre, siendo conscientes también de la dificultad que ahora mismo asola a toda nuestra localidad y, sobre todo, de los tiempos tan difíciles que se avecinarán cuando termine la temporada de verano. Este ahorro, de esta forma, revertirá al mayor número de chipioneros y chipioneras que podrán trabajar al menos 15 días antes de Navidad en un proyecto que habrá que perfilar en los próximos días. También pediremos, en el mismo acuerdo, a todos los concejales de la oposición a que renuncien a sus retribuciones extras del mes de diciembre, en el caso de los portavoces, y a las gratificaciones por asistencia a órganos colegiados de los demás concejales de la oposición. De esta forma, esperamos que se puedan incorporar dichos importes a este plan de empleo para que la consignación sea mayor y poder contratar, de esa forma, en el mes de diciembre, como decíamos, al máximo número de chipioneros. Los trabajadores municipales comenzarán mañana con la serie de movilizaciones para protestar contra los recortes que, de nuevo, les están haciendo cargar con una parte importante del peso de la crisis. Como se decidió el pasado lunes, cada miércoles, como hoy, en la media hora legal del desayuno se producirán concentraciones espontáneas. Hoy se ha decidido por mayoría, entre otras medidas, acudir a la concentración que mañana jueves tendrá lugar en Cádiz y hacer acto de presencia en el Pleno de la Corporación que se celebrará también mañana jueves en sesión ordinaria. El Partido Andalucista ha cuestionado hoy los servicios que se están prestando en las playas de la localidad que considera que es el único sector que no ha caído con la crisis. El Partido Andalucista entiende que se deben seguir prestando los servicios, como el año anterior, para mantener la Q de calidad y recuperar las banderas azules que no se han obtenido. La escasez de vigilantes de playas es una de las principales preocupaciones de la formación. Esos servicios de vigilancia de playas, por ejemplo, que hasta el año pasado, cuando conseguimos la Q de calidad, eran entre 12 y 18 compañeros y compañeras, o sea, trabajadores y trabajadoras, que se han reducido a cinco personas. Y no ven ustedes mal, son cinco personas. Son dos en playa de reglas y de lunes a jueves uno en Cruz del Mar, donde tenemos la Q de calidad, y los fines de semana dos, y el otro que va rotando. Lógicamente necesitan descansar. De 12 a 18 personas, reducirlo a cuatro personas. Díganme ustedes qué vigilancia, cómo podemos mantener su servicio. Chipiona, señores, tiene 14 kilómetros de costa, prácticamente 14 kilómetros de playa. ¿Cómo vamos a poder dar el servicio de vigilancia? También este sector tiene la dificultad que no tiene Walmart o sistema de comunicación, que para que pase alguna cosa tienen que llamar a la policía local o a la Cruz, o a la Guardia Civil a través de su propio móvil. Tenemos que pedirle, que solicitarle, que nos digan por qué la playa de reglas no tiene bandera azul. Si igual como la Cruz del Mar, pues tiene su megafonía, tiene su servicio de limpieza, tiene su jaseo, tiene su vigilancia, tiene sus voluntarios y su botiquín, y no tiene bandera azul. ¿Qué le pasa a la playa de reglas? ¿Por qué no tiene bandera azul? Y, sin embargo, sí la tiene la playa de la laguna. Una playa de la laguna que por la mañana a las 8 o a las 10 de la mañana le estaban poniendo la megafonía y a las 3 de la tarde, cuando se fue el que nos concede, el señor que dice si cumple los servicios esa playa y obtenemos la bandera azul, a las 4 de la tarde se retira la megafonía. No tiene megafonía, no tiene servicio de botiquín. Los jaseos lo tiene un bar que tienes que pedirle la llave a un privado para tú hacer tus necesidades. Que a las 5 o las 6 de la tarde cogen a una señora de la limpieza de otra playa para trasladarla allí y que los limpie. Juan Pérez también ha alertado sobre los problemas que está provocando que el camping continúe sin funcionar por tercer año consecutivo. Ha afirmado que este tipo de usuario se ha desplazado a la playa de las Tres Piedras donde se producen escenas insólitas como ver caballos en la arena a las 7 de la tarde. También ha cuestionado el partido andalucista la forma en la que se ha puesto en marcha el servicio de socorrismo de protección civil. Que desgraciadamente vemos que, o afortunadamente vemos que, en el voluntariado de protección civil o Cruz Roja, pueden obtener un mes de trabajo, digamos, de una ayuda que pueda entrar en alguna que otra familia. Desgraciadamente, la mayoría de los voluntarios de protección civil, pues, son nuevos. Bueno, desgraciadamente no, afortunadamente son nuevos. Pero, desgraciadamente, vemos muy poco de la localidad. ¿Qué pasa? ¿Que un joven tiene que empadronarse en otra localidad cercana y venía aquí a pedir trabajo? Es una pregunta que no nos lo hacemos directamente desde el partido andalucista, pero que sí la recogemos desde fuera, desde la calle. Que sí hace falta empadronarse en otra localidad vecina y tener el carnet, lógicamente, de identidad, donde dice que eres español. O, ¿qué hay que hacer? Todo eso también nos hacemos eco y lo queremos referir aquí. Por eso, felicitamos nuevamente a todos los trabajadores y trabajadoras que están haciendo lo posible, ya que su sector, su zona, ha sido y está siendo, pues, restringido porque el gasto no se puede hacer, porque hay que disminuir el gasto, sin ver que cada persona que está ahí representa a un miembro de una familia que mete un suerdo en su casa, a lo mejor, tres, seis meses o nueve meses al año. El resto no. También hay que dar las gracias al voluntariado. Pero pedirle a este Gobierno local, pues, mire, el año pasado, según he tenido en conocimiento, se pedía como mínimo el tener el socorrismo acuático. Este año no. Este año solamente se pide el socorrismo terrestre. Y muchos de los nuevos, muchos de los nuevos, y así me consta, tan solo tienen un curso puesto, recogido o hecho, como se quiera decir, en las salones del Castillo, de tres horitas. De solo tres horitas. Y ese es todo lo que tiene. Al grito de dónde está el dinero que nos debe la Junta, los representantes de las 23 asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer que existen en la provincia de Cádiz, entre las que se encuentra la de Chipiona, junto a los trabajadores y los propios afectados por esta patología, se concentraron ayer en señal de protesta en las puertas del Centro María Dolores Castañeda, de San Fernando, para reclamar a la Administración Autonómica pagos pendientes por valor de 1.467.052 euros. La Federación Provincial de Afas de Cádiz dejó de manifiesto la crítica situación en la que se encuentra por estos impagos. Esto ha llevado a muchas entidades, tanto unidades de estancia diurna como residencias, a plantearse la necesidad urgente de adoptar medidas drásticas, tales como disminuir los servicios que prestan, rescindir contratos de profesionales cualificados, iniciar expedientes reguladores de empleo de forma temporal o incluso cerrar definitivamente sus instalaciones. La mayor parte de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer obtienen sus ingresos principalmente de las plazas concertadas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y en menor medida de las cuotas de los usuarios y de los afiriados y de las subvenciones. La delegada de Cultura Davinia Valdés inauguró ayer la exposición del chipionero José Chamorro Vidal, Colores de mi Tierra, que estará en la Sala de Exposiciones del Castillo hasta el día 30 de julio. Chamorro Vidal debe sus inicios al pintor local Antonio Contioso, que lo adentró en el mundo del arte y del que aprendió la técnica y el gusto por el color. En sus trabajadas pinturas realistas se refleja claramente su escuela. La muestra puede visitarse todos los días en horario de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. Telefonda web. ¡Los todos los tooke y evitar que la misma continúa laeza unir является moments trupe. Outside the rain Felt dark and slow While I pondered on This dangerous but irresistible pastime I took a heavenly light Through all the signs I knew the moment had arrived The killing of us Coming back to life Probablemente el área que más deterioro sufre del estadio municipal Gutiérrez Américo es el de la zona de vestuarios. La delegación municipal de deportes que dirige Agustí Lorenzo ha cometido la tan necesitada reforma de los vestuarios locales y visitante que presentaban desde hace años una imagen obsoleta, inapropiada para una instalación de estas características. El personal de la delegación de servicios municipales está realizando una reforma integral de ambos vestuarios, ya que el deterioro en el que se encontraban no permitía otras opciones. Para la ejecución de estos trabajos ha sido clave la colaboración de la nueva junta directiva del Chipiona Club de Fútbol, comandada por Víctor Zaldúa, que se había marcado como objetivo prioritario y de la empresa local materiales de construcción José Porras. Esta reforma que se espera esté concluida la próxima semana para el Trofeo del Moscatel, en el que visitará la localidad del Atlético Saluqueño, era una demanda histórica de los deportistas y clubes locales. Deportes y el Chipiona Club de Fútbol también han acordado cambiar la ubicación de los banquillos del campo municipal y trasladarlos a su anterior situación en la banda próxima a la grada. Con ello, se pretende mejorar la protección ante las inclemencias meteorológicas y favorecer el ambiente en los partidos. A esta medida se van a sumar otras que incidirán en la seguridad del pasillo, que se encuentra entre la grada y los banquillos, que quedaría como área restringida. En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. Sexabutano, túnel de lavado con agua amotizada, cinco voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero abrillantado con agua amotizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputación Sin Número, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. En Jerez, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcacín. Previsión del tiempo para mañana, 33 grados de máxima, 21 de mínima, con viento oeste de 20 kilómetros hora. Coeficiente de medianoche, 0,83, mediodía, 0,85. Pleamar, 4,15, 4,29 y Bajamar, 19 y 10,39. Farmacia de Guardia, Sánchez Castro, en la avenida de Madrid, número 44. Exposición de óleos de Cristian Castro. Puede visitarse en la sala de exposiciones del Chusco hasta el 24 de julio. Exposición de óleos de José Chamorro Vidal, en la sala del Castillo, desde el 17 al 30 de julio. Sexto Festival de Música Ciudad de Chipiona, viernes 20 de julio. Dúo de flautas traveseras Anemol, Delia María Peña y María Lebedeva, en el Hotel Al Sur, a las 9 y media de la noche. Sábado 21, Orquesta Académica de Granada, en el Patio San Luis, a las 9 y media de la noche. Verbena de Santiago y Santa Ana, del 19 al 21 de julio, en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente, desde las 9 y media de la noche. El jueves, espectáculo de bailes latinos con la Academia de María de la O y Salsa Joven. El viernes, clasificatoria del segundo concurso de artistas noveles, amenizada por la Orquesta Casabianca. El sábado, gran final del segundo concurso de artistas noveles, amenizada por Sanamé y Sucuba Band. Presentación del libro del torero Juan José Padilla, viernes 20 de julio, a las 9 de la noche, en el Hotel Monterrey. Sábado flamenco, María Martínez, con Juan Gómez a la guitarra, 21 de julio, a las 10 y media de la noche, en la Peña Flamenca, José Mercé. El chipeón acusa su lucha ante su reto más importante. Objetivo 500, queremos hacer 500 son. Con una sencilla aportación puedes hacer mucho. Acércate de 7 a 9 de la tarde a la secretaría del club. 200 niños y jóvenes te esperan con la camiseta así. Porque el fútbol de Chipiones se lo merece. Ya son 41 años con este escudo y esta bandera. Vamos a llegar a Chipiones del color azul, arte socio.